¿Cuál va a ser la dinámica? ¿O debería dejarla como está? No me voy a adelantar, vamos a ir ahora directo a la planta para que ustedes la vean y me digan si sí o no. Bien sencillo, cuenta igual si participan en la encuesta o si me dejan sus comentarios. ¿Qué vamos a hacer? Voy a dejar una semana que se publique y a la semana voy a contabilizar sus respuestas. Una vez que tenga su respuesta, hago un segundo video que dejo link acá cuando esté listo y podamos ver qué decidió comunidad. Si hacemos poda extrema o si la dejamos tal cual está. Muy bien comunidad, vamos directamente con la plantita. Síganme. Y aquí estamos con la planta que hoy estamos haciendo la encuesta a ver si la podamos o no. Y se las muestro. Vean, es una planta de más de 7 años de edad con aproximadamente 1 metro 50 de altura desde su raíz hasta sus últimas hojas. ¿Por qué la quiero podar? Bueno, porque como hemos visto en anteriores videos, cuando podamos las plantas, engrosamos el caudex y las raíces que hemos expuesto. Y este en particular tiene un diseño padrísimo que me gustaría engrosar. Entonces, si cortamos todas estas ramas, que finalmente están bastante largas, vamos a lograr eso. Engrosar el caudex y sacar nuevas ramificaciones de esas podas que le haríamos. ¿Ok? ¿Cuál sería un punto por el cual no me he acabado de decidir y por eso quiero que votemos? Bueno, que tiene unas flores muy bonitas y siempre está con flor. Entonces, es lo único que me ha detenido, que finalmente siempre trae muchos botones. Vean, sus hojas están sanas, pero sí realmente está bastante larga. Me voy a alejar para ver si la logramos ver completa y tengan idea de por qué no me he decidido a podarla. Pero, en fin, recuerden, voten acá arriba en la pestañita y veremos resultados cuando mucho en una semana más. Y ya estamos de vuelta para el cierre de este video. Ya les he mostrado la planta. Espero que me dejen en sus comentarios lo que opinan y lo que ustedes también hacen. Muy bien, pues yo les invito a suscribirse a mi canal de este lado y de este otro lado ir a otras recomendaciones de muchos de mis videos para continuar aprendiendo juntos sobre estas rosas del desierto. Yo soy Sadia Herrera y me despido. Bye.